Música 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 Unik apahuang yatakuinchum haik achpachamanutak kawusankayishukunach. Gai warakanakulka au khanatuin pitubay. Hanamsaya uri nsaya ayyumasindi. Imanakhting mi kai ayyugulam mahanakungu. Karam uchbacha gawencha urko mahanako uurgoa uchwarmech manahalim uri nimanak. Jai aukana kuilmin mazqarikuska unanpachata inakpatak chaya yawarko japanpachama. Masanakushanangu kamata hanaxpachamanta urmaikamu nina kuyurkuna yapankuto wanyo jespa. Kona anga nukantismi kani. Jai yawarko jame aukana ku. Ichapas ayikona minatukukuru. Ichapas ayikona minatukukuru. Ichapas ayikona minatukuru. Vagantikuska aia. Ichapas ayikona miatukuru. Ichapas ayikona minatukuru. Ichapas ayikona minatukuru. ¡Ale, vamos! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Parte su pana! ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Parte su pate de agua, para que se despeguele un montaje, para que se despeguele un montaje. ¡No, no! ¡Nos matatuas peguele! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No! ¿Para que te quedas con muchos de ustedes? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.